El Estado ha sido negligente en garantizar las condiciones en la entidad y la ha dejado mucho por desear, afirmó el obispo auxiliar de Morelia, Herculano Medina Garfias, al dar a conocer la disposición de la Iglesia Católica de participar en los foros para la pacificación y la reconciliación nacional que promueve el presidente electo antes Manuel López Obrador. Su postura ante la amnistía propuesta para quienes han delinquido fue la de revisar caso por caso, ya que consideró que no se puede aplicar de manera general porque advirtió que pueden haber abusos. En rueda de prensa, el obispo auxiliar señaló que ya es hora de diseñar una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, armoniosa y sin exclusiones, apegada a la verdad, a la justicia y al bien de las personas. Porque el mundo impone la paz o ciertas condiciones de paz, pero a veces con miedo, con armas, con poder y pues ese no es el camino porque eso mismo atropella la dignidad de la persona, atropella su libertad, atropella sus derechos. Pues es precisamente porque se quiere buscar un acercamiento, porque mucha gente de ellos tienen motivos pues fuertes y válidos de que les han matado gente de su propia familia, les han destruido su patrimonio, les han perjudicado muchas veces. Y ahí es donde yo creo que las autoridades civiles, y sobre todo ahora que van a iniciar estas nuevas autoridades en el próximo diciembre que entrarán ya en funciones, pues si están buscando que realmente haya una construcción de la paz, que se reconcilie el país, tienen que acercarse a estas personas, porque cuando no escuchamos a la otra parte, pues es un juicio que se hace parcial, ¿verdad? No se hace teniendo toda la información, todos los elementos. Indicó que al Estado compete el ciudadano y la promoción del bien común de la sociedad sobre la base de los principios de subsidiariedad y solidaridad, y con un gran esfuerzo de diálogo político y creación de consensos, y se espera que desempeñe un papel fundamental que no puede ser delegado en la búsqueda del desarrollo integral de todos. Entonces han dejado crecer mucho esas células. Cuando ellos tuvieron oportunidad de intervenir a tiempo, no lo hicieron y dejaron crecer todo eso. Han dejado que se mezclen muchas situaciones, como es la delincuencia, como es el narcotráfico, como es las armas que circulan en el país, de modo que las autoridades civiles no sepan por dónde entran todas esas cosas. Entonces, si todo eso está circulando en el país, es por negligencia. Y ahí es donde yo sí quisiera ser enfático, y ojalá que López Obrador se acerque a esas personas y puedan no solamente aplicar la ley, sino también atender sus situaciones, porque son personas, son mexicanos y son familias de nuestro país, y ellos son también cristianos católicos, ¿verdad? Entonces, las dimensiones que tiene una persona, pues también tienen derecho a ser atendidas como personas. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.